Gracias Qué lindo Dele, dele señor Vaquita, vaquita Ey, hijo de puta Ok, hola, vaquita Ay, no me hagas nada Ay, estoy muy cansado Dale Dale Wow Aprendiendo mucho, señor Ugarte Aprendiendo mucho, señor Ugarte Muy bien, ya está arreglado esto Por eso es que señor Ugarte va suave Para mostrarme que ya está Está bien suelto todo Y aquí para donde? Se perdió la línea hoy Hola, vaquitas Que bonito Dale, 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 dale En biela, en biela, en biela Mueve, mueve, mueve Vuelve a freno quemado Bien Avanzé a subir ¿Llegas a este? Bien, bien Uuuh